El día de ayer nosotros estábamos en el Hotel Life Aqua de San Miguel de Allende. En un acto de clara discriminación, la seguridad del hotel sacó a mi hermano sin ninguna razón y se lo entregó a la policía municipal. Cuando mi prima y yo nos damos cuenta, salimos del hotel y la policía municipal ya lo está golpeando. A la hora de querer preguntar por qué lo estaban deteniendo, las razones, sin mediar palabra, a nosotros nos empezaron a golpear también. En ningún momento se nos dijeron nuestros derechos, se nos dieron las razones por las que se nos estaba deteniendo y se nos llevó a las instalaciones de la policía municipal. Allá nuevamente nos golpearon. A mi hermano lo torturaron, lo tuvieron amarrado de pies y manos. Y pues bueno, nosotros ya iniciamos una carpeta de investigación en la Fiscalía del Estado de Guanajuato. Ya declaró mi hermano, nos falta, faltamos declarar ella y yo. Pero bueno, vamos a seguir con esto. Vamos a ver también la posibilidad de llevar un proceso en derechos humanos allá. Y obviamente en la Profeco y en la Conapred, por lo del consumo, pues nosotros ya habíamos pagado, nosotros teníamos el derecho de estar ahí. Nuestra familia justamente se fue 15 minutos antes de lo que sucedía y regresaron casi inmediatamente, ya no les dieron informes. No se nos permitió en la policía municipal hablarle a nadie y nos tuvieron incomunicados por lo menos 12 horas. Pues la verdad es que sí me golpearon muy feo. Tengo el ojo morado, varias heridas en la cara. En el cuello tengo un esguince de grado 4. Y pues en la espalda tengo demasiados moretones. Las muñecas, como me apretaron mucho la esposa, se me marcaron. Y pues la posición incómoda en la que me dejaron como 3 horas más o menos, pues me provocó mucho dolor en la espalda. De hecho ahorita estoy muy adolorido de la espalda. Y pues los policías igual se portaron muy groseros conmigo, me insultaron. Y pues nunca en ningún momento me soltaron para ir al baño. Realmente, de la escena no recuerdo mucho. Lo último que recuerdo fue haber salido del restaurante a preguntar qué estaba sucediendo con mi primo. Y un policía llegó por detrás y me tomó con su brazo por el cuello y me estampó contra la puerta de la patrulla. Y al parecer me comentaba mi papá, porque llegaron justo en la escena, pero ya nos estaban subiendo, que había 4 patrullas sometiéndonos a nosotros 3.